Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. Seguramente has escuchado decir que si utilizas DaVinci Resolve gratuito no vas a poder trabajar con material en H.265 a 10 bits. Y esta afirmación es falsa. Hoy te voy a demostrar por qué sí podemos trabajar con H.265 a 10 bits en DaVinci Resolve gratuito. Y te voy a enseñar dos maneras o dos métodos en los cuales vas a poder empezar a trabajar con este material completamente gratis. En la descripción del video te voy a dejar los links de descarga a los software. Y adicionalmente te voy a dejar el link de descarga de uno de los videos que voy a utilizar en el video de hoy para que puedas hacer pruebas por tu cuenta, además de las que te voy a mostrar el día de hoy. Pasemos rápidamente a DaVinci Resolve y comencemos con el video tutorial. Una vez estamos en DaVinci Resolve y en este caso voy a mostrarles, estoy en DaVinci Resolve, la versión gratuita del software, no la versión estudio. Solamente para mencionarles, DaVinci Resolve tiene una versión gratuita, una versión estudio, que cuesta alrededor de 300 dólares y en la descripción tienes un link de descuento si quieres comprarla a un precio mucho mejor. Pero en este caso, lo que nos interesa es que vamos a trabajar en DaVinci Resolve gratuito. Y para el ejercicio de hoy tengo estos cuatro videos. Uno grabado con una Canon R6, otro con una Lumix S5, otro con una Sony A7-4, esto está en logarítmico y otro de Sony también, pero está en Rec.709. ¿Qué tienen en común estos cuatro clips? Los cuatro están filmados en H.265 a 10 bits de profundidad y tienen un color subsampling de 4.2.2. ¿Qué pasa cuando yo intento directamente importar este material a DaVinci Resolve? Gratuito. Únicamente me está importando el audio, fíjense. Y si yo llevo esto a la línea de tiempo, tengo el audio de cada uno de esos videos, pero no tengo el video. Vamos a revisar una ayuda que he formulado rápidamente para que entiendan el por qué sucede esto. DaVinci Resolve gratuito. ¿Es compatible con codec H.265? Sí. ¿Es compatible con bit depth de 10 bits? Sí. ¿Es compatible con color subsampling 4.2.2? No. Aquí es el problema. Y quiero hacer una aclaración. No es compatible con color subsampling 4.2.2 cuando se está trabajando con codec H.265 o H.264, para que lo tengas muy en cuenta. Y es aquí donde va a comenzar o vamos a revisar parte de la solución que necesitamos. Para poder trabajar con material como el de los cuatro videos que les mostré hace un momento, vamos a necesitar o cambiar el color subsampling o cambiar el codec. Pero para que entendamos de qué se tratan estos elementos, vamos a revisar a continuación una serie de gráficos. En este primer gráfico podemos ver de manera muy rápida tres elementos que contienen el video. Tenemos el formato o el contenedor de un video, donde tenemos mp4, .moc o el b-raw, por mencionar un formato raw. Adicionalmente tenemos un codec donde podemos ver acá los más conocidos H.264, H.265, ProRes, DNXHR, también codecs de RAW, como el b-raw, ProRes RAW, el R3D, que es el de Red Camera. Y adicionalmente tenemos otro concepto que es el de la compresión, donde tenemos el All-Intra, el Intra-Frame o el IPB, que es el Long-Guds o el Inter-Frame. Pero esto no lo vamos a revisar a fondo hoy, solo quería que lo tuviesen en mente. Mencionarles o mostrarles acá una gráfica muy rápida, donde podemos ver el tamaño aproximado, ¿cierto? Que tiene un H.264 normalmente, el tamaño que tendría un H.265, donde tiene la misma cantidad de información, pero fíjense que es casi el 50% más corto. Y donde tenemos una representación de un ProRes HQ-422, que es realmente enorme, porque es un formato pensado para postproducción, que no tiene casi compresión. Entonces quiero que tengan en cuenta mucho eso. Ahora acá vamos a ver rápidamente conceptos de qué es el 8-bit, 10-bit y 12-bit. La profundidad de bits o el bit-depth se refiere a la cantidad de datos que se utilizan para representar cada píxel en una imagen o un video. Cuantos más bits se utilicen, más niveles de color podrán representarse, lo que se traduce en una gama de colores más amplia, mayor precisión en representación de los colores y unos gradientes mucho más ricos. En un sistema de 8-bit se pueden representar más o menos 16 millones de colores. 256, 256, 256. En un sistema de 10-bit se puede representar más de mil millones de colores, que es lo mismo que multiplicar 1024 por 1024 por 1024. Y como por mencionar, en 12-bit se puede representar hasta 68 mil millones de colores, que es lo mismo que multiplicar 4096 por 4096 por 4096. Tres cámaras, tres ejemplos para mencionarles. En 8-bits una A7 III de Sony. En 10-bits una Sony FX3, una Sony A7 IV. Y grabación a 12-bits puede ser una Blackmagic Ursa Mini de 12K. Pero para que lo vean de una manera un poquitico más clara o más gráfica, vamos a ver un par de ejemplos. Acá podemos ver una grabación, ambas con Sony FX3, ambas en ColorSoup Sampling 422, pero una de ellas está a 10-bits y la otra a 8-bits. Podemos ver en la parte inferior, sobre todo en esta parte, cómo vemos más artefactos o problemas, sobre todo cuando hay cambios de color, cuando hay degradado o gradientes. De la misma manera podemos ver este ejemplo, donde a la izquierda tenemos el material a 10-bits y podemos ver de manera clara y muy bonita los gradientes del cielo. Pero en los 8-bits vemos esta serie de artefactos que se ven sobre todo en los gradientes. Este es el problema más común que se tiene cuando se trabaja con material de 8-bits. Y es lo que queremos evitar. Ahora veamos el concepto del Chroma Subsampling. El concepto de Color Subsampling o Submuestreo de Chroma es una técnica utilizada en la compresión de video para reducir la cantidad de datos que representan la información de color sin sacrificar la calidad visual. Este método se basa en la idea de que el ojo humano es más sensible a los cambios de luminosidad, canal Y, que a los cambios de croma, como los canales CB y CR. Por tanto, es posible reducir la resolución del color en comparación a la de la luminancia sin que el espectador perciba una gran diferencia. Veámoslo gráficamente. Acá tenemos los tres Chroma Subsampling más comunes. Y comentarles, el primero de ellos es sin Chroma Subsampling, es la imagen completa. Entonces tenemos luma, lo que se hablaba, la luz se mantiene igual, croma y la combinación de los dos. Entonces, cuando no estamos haciendo ningún Chroma Subsampling, vemos dos líneas, dos niveles de representación de cuatro píxeles y cada una de ellas tiene un color diferente o puede representar un color independiente. En 422 tenemos dos líneas donde en cada una de ellas se representan dos colores únicamente. Y en el 420 tenemos, podríamos decir que tenemos las dos líneas, pero se está representando solo un color en cada una de ellas. Entonces, lo van a poder entender de una mejor manera en la siguiente imagen. Acá podemos ver de una manera un poquitico más detallada de qué se trata esto del Chroma Subsampling. Este J, o la J, es el primer número, representa los cuatro valores de luz, de Y. ¿Cierto? Entonces tenemos que por cada línea hay uno, dos, tres y cuatro valores. Fíjense que en todo se repite el primer cuatro. Ahora, el siguiente valor es la cantidad de colores que tenemos por cada una de las filas. Entonces, fíjense, en la fila A tenemos en el 4, 4, 4, tenemos cuatro colores en cada una de ellas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Por eso este cuatro de acá. En el 422 únicamente tenemos dos colores por cada una de las filas. Dos, dos. Y en el 420 tenemos solo dos colores en la primera fila y estos se duplican en la fila inferior. De ahí podemos ver que tenemos cero colores ahí. Cuatro, dos, cero. Pero esto no es tan evidente o no es tan fuerte y como lo mencionaba hace un momento, tan claro para el usuario final, los cambios de color como así lo son los de luminancia. Entonces acá podemos ver una representación un poquito más grande de cómo la luminancia en los tres ejemplos se mantiene. El color subsampling, cuando lo comparamos únicamente el color entre el 4, 4, 4 y por ejemplo el 420, la diferencia es mucho mayor. Pero cuando se combinan los dos, realmente la representación o la imagen se ve muy similar. Entonces mencionarles también que el 4, 4, 4 o este full sampling se utiliza sobre todo para VFX porque se necesita una precisión muy exacta en cada uno de los elementos o para producciones de alto presupuesto. Ya que las cámaras que son capaces de grabar en esto son cámaras bastante costosas, ¿de acuerdo? Una vez hemos revisado este material o este tema técnico, entonces ahora sí vamos a revisar el punto de cómo podemos empezar a trabajar con este material en Resol Gratuito. En este punto, como les mencionaba, si tenemos material H.265 a 10 bits, lo que necesitamos es cambiar el color subsampling y vamos a poder mantener los 10 bits de profundidad, de color y el code H.265. El primer procedimiento que vamos a hacer va a ser a través del software gratuito denominado Handbrake. Directamente voy a abrir Handbrake, este software de acá, voy a minimizar DaVinci Resol temporalmente y acá tenemos el software Handbrake. Entonces en este software es muy fácil de usar, es muy intuitivo, ya se van a dar cuenta lo sencillo que es de usar. Y vamos a cambiar uno de estos clips, entonces voy a cambiar en este caso el de Canon. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar el de Canon, los llevo acá a este lado y directamente el software ya lo ha reconocido. Acá van a encontrar una serie de opciones, quizá técnicas, muchas opciones, pero la manera más fácil en la que vamos a poder transcodificar este material, manteniendo los 10 bits H.265. Y bajando el color subsampling va a ser el siguiente. En la opción de Preset, vamos a seleccionar en la parte inferior de todos estos presets que hay acá, la opción denominada Product Match. Esta de acá. Una vez seleccionado, él ya va automáticamente a adaptarse a las dimensiones, el color subsampling, el bit depth del material que trae. Y fíjense que acá nos dice, está en 4.2.2. Entonces en este punto es donde debemos hacer un cambio, vamos a la opción de Video y aquí vamos a seleccionar H.265 10 bits. Esta opción de acá es la opción por defecto o la opción que van a tener en todos los equipos. Pero si ustedes cuentan, por ejemplo, como es mi caso con una gráfica NVIDIA, van a poder utilizar la opción H.265 10 bits NVIDIA y esto va a hacer que esta trascodificación sea mucho más rápida. Si tienen que hacer este trabajo con muchos clips o material pesado o largo, pues lo van a poder hacer de una manera mucho más rápida. También hay una opción, por ejemplo, si ustedes tienen gráfica AMD o incluso Intel, me van a encontrar opción adicional para hacer esto más rápido a través de la GPU. Pero para este ejercicio lo voy a usar con la opción por defecto H.265, esta de acá, perdón, H.265 10 bits X.265 es la que voy a utilizar. Una vez he cambiado esto, en el Encoding Profile me voy a asegurar de que tengo seleccionado el Main 10, este de acá. ¿De acuerdo? Porque si yo utilizara, por ejemplo, algunos de los 4.2.2.4.4.4, justamente es lo que necesitamos evitar para que Avinchi Resolve gratuito pueda trabajar con este material. Entonces voy a seleccionar directamente acá el Main 10, este de acá, y lo demás lo voy a dejar quieto, ya que el preajuste que seleccionamos al comienzo ya ha utilizado las mejores opciones, salvo la del audio. En las opciones de audio, justamente acá en Handbrake, les recomiendo utilizar de las opciones disponibles la FLAC 24 bits, es la que va a realizar la menor compresión posible de las opciones que hay acá. Entonces van a mantener una calidad en el audio. Una vez hecho esto, sencillamente vamos a darle clic en Start Encode. Por defecto, este clip se va a guardar en la carpeta por defecto de videos del usuario. Voy a cambiarla, voy a utilizar la carpeta en la cual tengo el material y voy a colocarla acá, Handbrake. En esta voy a guardar el clip. Entonces una vez ya he modificado el destino donde quiero guardarlo, voy a darle Start Encode y ya el software está haciendo el trabajo. Y ha terminado. Vamos a revisar el resultado. Tenemos ahora un clip que directamente está, vamos a revisarlo con el Media Info, mantiene H.265, ¿cierto? Está a 10 bits, ahora es 4.2.0. Y como hemos cambiado el Chroma Sub Sampling, vamos a DaVinci Resolve y a hacer la prueba que nos interesa, ver si el clip es compatible, lo vamos a importar dentro de DaVinci Resolve y efectivamente lo tenemos. Ya es compatible y lo vamos a poder utilizar en DaVinci Resolve sin ningún inconveniente. Una vez hemos hecho este primer ejercicio, hemos cambiado el Chroma Sub Sampling. Queremos hacer un nuevo ejercicio porque quiero mantener este Chroma Sub Sampling de 4.2.2, quiero mantener los 10 bits. Entonces, ¿qué necesito cambiar? El códec y es acá donde podemos cambiar este códec H.265 a un DNXHR o a un Apple ProRes. Y también lo podemos hacer completamente gratuito a través de este software denominado Shutter Encover. Es completamente gratuito, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer esta nueva codificación directamente con el nuevo software. Para este ejercicio, vamos a seleccionar nuevamente el material de Canon y en este punto podemos seleccionar los diferentes formatos. Este es más amplio, más completo y podemos hacer muchísimas más transformaciones. Para este ejercicio, vamos a utilizar Apple ProRes. Tenemos acá el clip y podemos mantener el 4.2.2 en cualquiera de las opciones que tenemos acá. Mencionarles y acá es un punto muy importante. Si utilizamos 4.2.2 o cualquiera de estos superiores, el clip va a pesar bastante. A veces entre 4 o 5 veces más de lo que pesa el clip original. Entonces, para el ejercicio, para este ejercicio, vamos a utilizar el 4.2.2 Proxy. Nos funciona o nos va a servir muy bien. Voy a crear un sufijo y voy a crear una subcarpeta en la carpeta original. Una vez se configurado de qué manera voy a hacer la transcodificación, utilizamos el botón Start Function para que empiece a hacer su trabajo. Directamente, en este caso, ya está haciendo la transcodificación a Apple ProRes. Lo tenemos. Ha terminado. Tenemos acá el clip en Apple ProRes y directamente podemos ir a DaVinci Resolve. Voy a abrir acá la línea de tiempo y puedo directamente traerlo a mi línea de tiempo sin ningún problema. Acá lo tengo y está en Apple ProRes. La ventaja es que este está en 4.2.2. Fíjense, Apple ProRes, 4.2.2. Proxy, sin ningún problema, pero mantenemos los 10 bits. Veámoslo acá, Apple ProRes. Voy a activar acá el bit depth para poderlo ver. Y fíjense, 10 bits. En ambos tenemos los 10 bits. La diferencia es que hemos cambiado el codec y así podemos mantener el 4.2.2. Pero aquí viene el apartado importante, el tema del peso. Veamos el peso del Apple ProRes. 4.2.2 Proxy. Es liviano, pero es más pesado. Vea, pesa 216 megas. El video original pesa 118 megas. Fíjense que ya el Apple ProRes pesa más y el que hemos transformado con el Handbrake pesa en este caso 123 megas. Pesa menos que el original. Entonces acá podemos ver de manera muy sencilla cómo tenemos la diferencia de peso. Si el almacenamiento no es problema para ustedes, podríamos hacer, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá con 4.2.2 directamente o 4.2.2 HQ incluso que es aún una mayor calidad en el ProRes el cambio y vamos a trascodificarlo para que vean la diferencia del tamaño del archivo final. Quiero que lo tengan muy en cuenta. ha terminado en este momento el proceso y veamos el tamaño de este archivo. Cuando el original pesa 181 megabytes el de Apple ProRes 4.2.2 HQ pesa 1.25 gigabytes. Entonces el peso es considerable y si ustedes tienen que trascodificar muchísimo material entonces van a tener que ocupar muchísimo disco. Entonces tienen que sopesar cuál codec les conviene más para el trabajo que están haciendo. Es en este punto en que los invito va a realizar pruebas. En estos dos software van a poder utilizar una cantidad sobre todo en el Shutter Encoder una cantidad grande de códex ¿cierto? Y en diferentes opciones también podríamos utilizar el DNX HR y hacer acá la trascodificación desde LV hasta el 444 mencionándoles que únicamente el HQX está a 10 bits. Si ustedes hacen la trascodificación a HQ van a bajarlo a 8 bits entonces van a perder esa profundidad de bits que es tan importante en este caso. Por último quiero mencionarles que ustedes pueden depositar en la cola de trascodificación todo el material que quieran. En este caso vamos a depositar en los clips restantes los que no hemos trascodificado. Voy a utilizar Apple ProRes en su versión Proxy no quiero tanto peso y hago la trascodificación. Ha terminado podemos pasar directamente a DaVinci Resolve y en este momento ya tengo el material los 4 videos que inicialmente no podíamos utilizar ya los tenemos disponibles directamente en DaVinci Resolve sin ningún inconveniente. Podemos empezar a hacer nuestro color nuestra transformación sin ningún problema. Vamos a hacer este ejercicio muy rápidamente esto está en Panasonic. Y acá lo tenemos Apple ProRes 10 bits ColorSuit Sampling 422 en DaVinci Resolve gratuito con software de trascodificación completamente gratuito. Recuerden que en la descripción voy a dejar los links a los software y a uno de los materiales del ejercicio de hoy. Y bueno muchachos eso es todo por este videotutorial espero que te sea de mucha ayuda a ti quien estás utilizando DaVinci Resolve gratuito aún en el momento en el cual quieras hacer el salto DaVinci Resolve Studio cual vas a poder trabajar con este material sin necesidad de trascodificarlo vas a poder hacerlo de una manera más económica si quieres a través de un link un código de descuento que voy a dejar en la descripción de este video y puedes obtener un 5% de descuento en la compra de la licencia. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal por acá Chao oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Gracias!